Música Claro, lo que pasa es que este país es muy ignorante y sobre todo la gente que tiene menos de 40 años ya no sabe la historia de hace 25, por edad, ¿no? Y la constitución española dice, para resumir muy rápido, que todas las regiones existentes en el momento de promulgación de la constitución tendrán derechos, si así lo quieren, a una autonomía propia. Así se hizo con todas menos con una, que fue la que el Reino León, que venían los libros que tú estudiaste y yo estudié, y que nadie le preguntó y que por decisión de Martín Villa y no sé quién lo unieron con Castilla. Bien, eso no está bien y mal siempre y cuando sea por decisión democrática de los habitantes, pero si tú supieras que en las últimas encuestas solo el 6,6% de los leoneses acepta la autonomía, eso es insostenible. Yo creo que lo más importante en una democracia es el ejercicio de la democracia, entonces a la gente hay que preguntarle qué es lo que quiere, aunque no nos guste lo que quieren oír. Es decir, si tu mujer no quiere vivir contigo, tú no la puedes obligar, tengas razones o no tengas razones, pero tú no la puedes obligar. Si León no quiere estar con Castilla, tampoco le puedes obligar. Además, eso que estás diciendo sucede también en Castilla, y los castellanos tampoco quieren ser leoneses, de la misma manera que los leoneses no quieren ser castellanos. No es que no quieran ser, es que no lo son. Es que no lo son, claro. Es que si por un mismo motivo se hubiera unido Cataluña y Aragón, pongamos por caso, uno de Zaragoza sería catalano-aragonés. Pues es lo mismo que pasa aquí, pero lo más difícil, decía Darremat, es demostrar lo vidente, y eso es lo que les pasa a los deliciosos. De todas maneras, se deshará eso, las aguas volverán a su cauce, ¿no? Guadalajara volverá a ser Castilla la Vierta y León volverá a ser una región. Claro, yo siempre recuerdo, a mí no es un tema que me preocupe mucho, pero sí me duele en cuanto a agravio comparativo, ¿no? Yo siempre recuerdo una cosa que leí algún escritor alemán hablando de la RDA, que fueron 40 años con el muro de Berlín, con muertos, con opresión. Dice lo más terrible de todo esto, decía este escritor, es que los libros de la historia de Alemania, lo de la RDA, será una nota a pie de página, con todo lo que supuso. Al final la historia arrastra todo, puede con todo, y los pueblos deciden qué es lo que quieren. Gracias. 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 Gracias.